¿Qué es la historia de David y Goliat? Muy fuerte, inmenso, yo me lo imagino como un jugador de la NBA, tipo de 2 metros 10, muy fuerte, musculoso, y el pobre David, un pastor, niño, joven, que no tenía fuerza, no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Goliat. ¿Te acuerdas en qué termina esa pelea? Pero posiblemente no te acuerdes el diálogo que hay antes de la pelea, porque antes de la pelea Goliat le dice que le va a sacar la mugre al pobre David, que le va a tirar sus huesos para que coman los perros, y David le dice lo siguiente al filisteo, le dice, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mientras yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Este es el diálogo y esta es la idea principal que hoy día quiero ayudarte en tu meditación. La meditación es sobre la fortaleza, la fortaleza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Es la misma de David. Peleamos, peleamos contra el mal con la fuerza de Dios. No es nuestra fortaleza la espada, la jabalina, la lanza, no son los medios humanos, es nuestra fe en Dios. David le dijo eso a Goliat y efectivamente David venció a Goliat. Goliat lo vence, no porque David tuviera gran puntería, porque sabemos bien que con la onda le tiró una pedrada en la cabeza a Goliat. No es por la puntería de David, no es por la fuerza de la piedra misma. David venció a Goliat porque fue a luchar en nombre de Dios, con la fuerza de Dios. Y eso es para nosotros la gran enseñanza de esta historia. Tenemos todos una pelea, una pelea interior contra el mal. Queremos luchar contra la flojera, contra la pereza, los malos hábitos. Queremos luchar contra un ambiente adverso, pagano, contra el materialismo, etcétera, etcétera. Ahora, vayamos a luchar con la fuerza de Dios, invoquemos a Dios, reza, reza. Cada vez que tienes alguna pelea interior, cada vez que algo te cueste, Señor, ayúdame, Señor, quiero pelear con tu fuerza, Señor, dame el poder, dame la sabiduría. Ahora, esto es lo que Dios quiere de nosotros, también lo dice San Pablo. San Pablo lo repite también con las mismas palabras, que la fuerza que él tiene viene de Dios, que hay que buscar la fuerza de Dios. Estamos en un ambiente, todos, en un ambiente difícil. Se dice que el cristiano, el creyente, tiene que nadar contra la corriente. El gran peligro es el desánimo, porque lo que suele pasar cuando uno nada contra la corriente, en un río, ve que avanza muy poco, o que casi no avanza. De repente no ha retrocedido, pero tampoco ha avanzado, ha estado luchando contra la corriente y se puede desanimar y puede decir, no, no avanzo, no sirve de nada luchar. Para esos momentos, para esos momentos, acuérdate de David. David, antes de la pelea, no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Goliat. Goliat era un guerrero. Goliat había sido entrenado en el ejército filisteo. Goliat era inmenso. Sus músculos, su armadura, tenía armadura, tenía armas, espadas, jabalinas. Y sin embargo, no le sirvió de nada eso a Goliat, porque estaba luchando contra Dios. Nosotros, nosotros, en las peleas contra el mal, si invocamos al Señor, vamos a vencer. Aunque, aunque te pase a ti, igual me pasa a mí, aunque existan algunas peleas, algunas batallas que perdamos. Puede ser que alguna batalla vamos a perder. Dios permite que perdamos. Que le rezamos al Señor, le pedimos, y sin embargo, no parece, pareciera, que no nos ha escuchado y nos deja perder. Pero es simplemente una apariencia. Es una apariencia. El Señor sabrá por qué nos deja perder en algunas ocasiones, en su sabiduría. Pero el ánimo, el ánimo debe de mantenerse fuerte. Y en la siguiente batalla, ganamos. Y en la siguiente ganamos. Y después, de repente, perdemos dos seguidas. Y después ganamos tres más. En esas peleas, en esas peleas, donde está en juego la libertad humana, también está en juego nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si todas las peleas ganáramos, si todas las peleas ganáramos, posiblemente, posiblemente dejaríamos de invocar a Dios. Y nosotros, posiblemente, podríamos pensar que estamos ganando porque tenemos fuerza en nuestros brazos, porque nuestros músculos son más fuertes que los del rival. Podemos pensar que nuestras espadas, nuestras espadas espirituales, son la llave del éxito. Y no es así. Por eso Dios a veces permite que perdamos, para hacernos ver que debemos ser humildes y que siempre debemos de invocar su ayuda. Vamos ahora a pedirle a David, al Santo David, el Gran Rey David, que nos dé esa fe y que ponga en nuestro corazón y en nuestros labios estas palabras. En nombre de Yahvé, yo me enfrento a ti. Pedimos también a nuestra Madre, la Virgen María, que mantenga siempre fuerte nuestro ánimo en la lucha espiritual.